Muy pero muy buenas tardes tengan todas y todos los que sintonizan a esta hora la 96.3 FM también a través del canal Cultura Venezuela. Estamos de fiesta en esta 18ª Feria Internacional del Libro de Venezuela acá desde los espacios nuevamente de la Garería de Arte Nacional. Tenemos como continente invitado a África. Está aquí con nosotros nada más y nada menos que el Ministro del Poder Popular para la Cultura. Bienvenido Ministro. Gracias, muchas gracias. También tenemos acá a Mongan Walzerotti, es un poeta y escritor sudafricano. Bienvenido acá a Venezuela a esta Feria Internacional del Libro de Venezuela. Es un placer para mí estar aquí el día de hoy. Cuéntame cómo ha sido el recorrido en esta Feria Internacional del Libro de Venezuela. Por favor, nos diga un poco cómo fue la tour en la Feria Internacional del Libro de Venezuela. Bueno, voy a empezar de un lugar más. Voy a decir que es la tercera vez para mí venir a Venezuela. Y cada vez que vengo aquí, siempre ha habido una cosa muy importante. La primera vez que vengo, fue cuando fui a una reunión que fue abordada por Hugo Chavez en la sala. Y hay muchas personas, y los ministros también estaban ahí. Y él estaba tomando reportes de la gente, abordando los ministros, tomando decisiones sobre el deporte. Eso es la primera vez que vengo, fue cuando hubo una discusión sobre reparaciones. La reparación de la gente de la Fuerza Internacional del Libro de Venezuela. La isla de la Fuerza Internacional del Libro de Venezuela. Los Estados Unidos, las personas de Europa, los africanos, los africanos. Ahora, estoy aquí. Hay una muy importante, una muy importante, una biblioteca internacional. La Fuerza Internacional del Libro de Venezuela, especializando en África. Ahora, estoy diciendo estas cosas para decir que cada vez que hablo de Venezuela en Sudáfrica, hablo de cómo las personas de Venezuela son las personas que luchan por su libertad. Por eso de estas tres cosas que he atendido. Pero también, porque... Me gustaría, en principio, dar las gracias por la oportunidad. Quiero, de igual forma, anunciarles que esta es la tercera vez que vengo a Venezuela en calidad de invitado. Y me gustaría nombrar las tres ocasiones en las que he venido. La primera de ellas, tuve el privilegio de contar con la presencia del presidente y comandante Hugo Chávez, que en ese momento se encontraba con sus ministros trabajando, tomando decisiones, tomando mensajes de la gente, del pueblo. La gente se acercaba y entregaba diversos mensajes escritos y el presidente, de forma inmediata, tomaba decisiones y daba instrucciones de cuál era el proceder. La segunda vez que vine, vine en calidad de invitado también para hablar sobre los temas de las reparaciones de la diáspora africana aquí en Venezuela. Y fue una oportunidad extraordinaria. Y en esta tercera ocasión que vengo a la Feria Internacional del Libro, estoy tan contento de poder ver cómo la Feria del Libro ha tenido África como invitado de honor. Cada vez que vengo a Venezuela y cada vez que hablo de Venezuela en Sudáfrica, me gusta hablar de cómo el pueblo de Venezuela es un pueblo que lucha por su libertad cada día. Muchísimas gracias. Cuéntenos también un poquito con respecto al intercambio cultural que se ha manifestado desde esta Feria Internacional del Libro de Caracas con Venezuela. Por favor, nos cuéntenos un poco de tu opinión sobre el intercambio cultural establecido en el framework de esta Feria Internacional del Libro de Venezuela. ¿El intercambio cultural? Sí, es por eso que empecé como empecé, porque creo que los pueblos de Venezuela y los pueblos de Sudáfrica tienen una cultura común. Es una cultura para luchar contra la libertad de los pueblos de esos dos países. Y es para nosotros, que estamos aquí, para encontrar cómo, como nuestros líderes, como ahora, Presidente Maduro va a ir a Sudáfrica, estoy contigo. ¿Qué es lo que deberíamos hacer para que los pueblos de la tierra, los pueblos de Venezuela, en Sudáfrica, debemos empezar a hablar con los otros? Sí, me gustaría, precisamente para responder a esta pregunta, por eso fue que comencé con los puntos que listé anteriormente. Venezuela y Sudáfrica somos pueblos con una cultura común, que hemos luchado por nuestra libertad y hemos encontrado excelentes líderes. La idea, esto no es solo que nuestros líderes se comuniquen entre ellos, sino que también establezcamos contacto de pueblo a pueblo entre Sudáfrica y Venezuela. Y lo que la gente hace aquí en Venezuela de luchar por su libertad, nosotros también lo hemos hecho en Sudáfrica. Tengo entendido que el Presidente Maduro visitará Sudáfrica prontamente y creo que eso es muestra de lo que estoy diciendo. Muchísimas gracias, también tenemos una representante de este continente invitado acá en esta décimo octava Feria Internacional del Libro de Venezuela. Bienvenido a estos espacios de Alba Ciudad. También tenemos tu presencia aquí hoy, ambasador, por favor, bienvenido a todos los espacios de Alba Ciudad. Gracias, muchas gracias. Cuéntenos, Embajadora Lindín Michel Masekos de Sudáfrica, bienvenida. Por favor, bienvenido a todos los espacios de Alba Ciudad. Muchas gracias. Cuéntenos también usted cuál ha sido la percepción de esta décimo octava Feria Internacional acá, en esta Galería de Arte Nacional, primera vez en estos espacios. Feliz, ambasador, give us your take on the celebration of the International Book Fair of Venezuela, here in the spaces of the National Gallery of Arts. Thank you very much. I think it's a great initiative. It's a great international space for not only Venezuelans, but for the world to see how Venezuela cherishes reading and how it instils the reading from a young age. I saw school children from primary were here to learn about this fair. It is a fair that needs to be emulated everywhere. More especially now that the focus was on Africa and would like to emulate this in South Africa and have Venezuelans, the many poets and writers of Venezuela, coming to South Africa to share this experience, a great experience indeed. Because reading makes sure that everything you read remains in your head and unlike just looking at the feeling. So we welcome and congratulate the minister and the people of Venezuela for this great fair. Muchísimas gracias por su pregunta. Es una gran iniciativa. Es una iniciativa no solo de carácter nacional, sino también de carácter internacional. No es solamente bueno para Venezuela, es bueno para el mundo entero. Y en ese sentido veo y he podido observar cómo Venezuela valora la lectura como actividad intelectual. Me llamó mucho la atención poder ver jóvenes de edades muy prematuras, inclusive estudiantes de primaria, visitando los espacios de aquí de la feria. Y creo que es una actividad que merece ser emulada en todas partes. No solo en Venezuela, sino nosotros en Sudáfrica podemos aprender mucho de esto y tener una feria de este tipo en la que también podamos invitar a cultores, poetas y escritores venezolanos a Sudáfrica. Que ellos puedan compartir sus experiencias con nosotros. Y creo que la lectura es fundamental porque lo que bien se aprende a través de la lectura permanece en nuestras mentes. Quiero aprovechar la oportunidad para acoger con Beneplastico esta iniciativa, felicitar al ministro, felicitar al equipo de trabajo del ministerio y al pueblo de Venezuela por esta grandiosa actividad. Muchísimas gracias. Quisiera también. Solo quiero decir que estamos orgullosos de que el Dr. Cirrote está aquí. Hauría encantado de haber traído más personas en diferentes disciplinas de cultura. Pero el próximo año vamos a participar en la escena de la escena de Sudáfrica. Y muchas gracias por la invitación. Finalmente me gustaría agregar que como sudafricana me siento orgullosa de contar con la presencia del Dr. Cirrote en esta Feria del Libro. Y esperamos que el año que viene Sudáfrica pueda incorporar cultores y participantes de otras disciplinas para la venidera edición de la Feria del Libro. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar aquí. Ministro. Bueno, yo que soy reportero, periodista, voy a incorporarme para hacer un comentario. Yo quería preguntar, aprovechar la presencia del Dr. Wally Cirrote, para además de agradecerle su presencia y todo el apoyo recibido por parte de la embajadora y del gobierno de Sudáfrica. Quería preguntarle sobre cómo ve el papel que hoy día cumple Sudáfrica en el mundo, como parte de los BRICS, como parte referencial del continente africano. ¿Cuál es el rol que corresponde jugar hoy día a Sudáfrica en el mundo? Ministro Cirrote, soy un jornalista y me gustaría agradecerle tu presencia hoy día. Y tengo una pregunta, una pregunta muy importante para preguntarte. ¿Cuál es tu opinión sobre el rol que Sudáfrica debería jugar en el mundo, considerando que Sudáfrica es parte de los BRICS, es un gran referente internacional. ¿Cuál es el rol que debe jugar Sudáfrica internacional en este momento? Yes, I started by relating the communalities between Venezuela and South Africa. That is a very important link that we should never, ever forget. Because, especially now, when the whole international relations are changing, we cannot forget what is it that South Africa must do, what is it that Venezuela must do to keep the links, to ensure that this changing world changes to the benefit of both countries, not only Venezuela and South Africa, but the continent and all of Latin America here. I cannot isolate the two from that broad picture, but also cannot isolate that picture from the fact that the whole world at the present moment is changing, shifting away from being colonized, from being exploited, from being an underling of other countries. We must be very conscious of this. I can't just talk about South Africa and Venezuela only, although that is very important, but I must also keep in mind to be very conscious of the changing circumstances internationally. And when I land in Venezuela, this is what comes to my mind, what is it that we should do? We are working now, we walked in here with the minister, and in my head I was saying, so much knowledge is in these books, but this is not accessible because of language. What is it that we should do to address this? You will come to South Africa, you will see a lot of knowledge in English. It will not be easily accessible to Venezuela. This is a challenge that we have as the world is changing, so that we become one people in this world. Yes, Mr. Ministro, when he formulated the question, I definitely had to establish the parallelism between Venezuela and South Africa. It is a chain indestructible that we cannot pass high on the relationship that we have in our countries. And in this moment, it is important to have in mind that all the world is changing. The world is changing in a different direction from the past few decades. And Venezuela and South Africa have important roles to play, not only in the direction of the change of the world, but also for the benefit of both peoples and the peoples for whom we are referents, both in Latin America as in the same Africa. So, it is something that is a link that connects very well the one with the other. Both countries must continue with the friendship that we have characterized. The world is changing from the perspective of the colonization and the exploitation that have suffered our peoples. And we must be at the height of this moment and be aware of these changes that are happening in Venezuela. In this moment, I feel happy to be here and in the moment in which I was here in the main arena of the Philbent, I thought, when I was walking with you and I saw all the books, how much knowledge there is in these books. However, sometimes the issue of accessibility to information is limited by the language. But I think it is something that we can work together so that we can be a single people and be able to learn from the vast knowledge that there is in all the books that are here today. Thank you very much. We are already ready to stretch the cooperation between South Africa and Venezuela for publishing Venezuelan authors in South Africa and publishing South African authors here in our country. It is a way to approach our peoples. I would like to take advantage of that Mr. Wallis Cerote is a poet, to see if he gives us a poetry of his creation with his own translation, of course. Thank you very much Mr. Cerote and Ambassador. It is certainly that we have to strengthen the cooperation between our two countries and we expect Venezuelan authors to have access to the South African market and vice versa as well, to count on more South African artists to be present here. And now I would like to avail myself of the occasion. And considering that you are a poet, I would like you to please give us some excerpts of your poems so they can be shared here live with our audience here. If you can share a few lines with us. Unfortunately, I'm a very old-fashioned poet. I read, I don't recite. So, but I've brought a book which I talked with the ambassador about and I will also make accessible to you. Thank you very much, Mr. Minister. I am a poet a little bit old to the old poet. And, unfortunately, I don't recite it as well as I write. But, as I said to the ambassador and the vice minister, I brought a book of poetry that I will share with you with all the pleasure of the world and I will share it with you so that you can read it in the first hand. Well, we'll be able to translate it in Spanish. We hope that it can be translated into Spanish so it can be disseminated across the country. But, minister, as I was talking, did you catch a bit of poetry when I was talking? I'm saying, as I was talking, the minister find a bit of poetry in what I was saying. Well, we have a little bit of a musician, a little bit of a poet and a little bit of a crazy person. Look, Mr. Cerote, the figure of Nelson Mandela. Caramba, a giant of the history of the people. Ejemplo of resistance, of loyalty, of commitment. But, with the time we have seen how Mandela started to promote even those who called terrorists. And I don't know if you share the impression that they have also built a kind of Mandela descafeinado, deslactosado, fat-free, desprovisto de contenido. Is that right or am I wrong? Mr. Cerote, you know, I would like to talk with you a little bit about the great Nelson Mandela. As you know, he is an example, an example in a reference for everyone. But, over time, some people, even those who call him terrorists, started to raise his flag. So, now a new version of Mandela sometimes is sold with probably diminishing a little bit of the content of his life. What do you think about it? You know, I must tell you a story about Nelson Mandela. The first time when I met him personally, I think he had been out of prison maybe six months or so and he was in London. And when somebody was introducing us, for each person who was introduced to Madiba, Mandela, Madiba had a thing to say about that person. For me, what he said, he commented about a novel that I had written and gave me a very detailed analysis of what the book was saying. Let me stop here and then I will take it from there. Yes, Mr. Ministro. What a good question. There is something that I would like to share with you about the history and the legacy of Mandela. The first time I met Mandela was six months after he was liberated from prison. And I remember that at that moment we were a group of people. And every person that Madiba knew, he had something to say about each person. One of those people. When I took my turn, the first thing he told me, or the first thing he told me, was an analysis of a novel that I had written. Yes, and I'm relating this story to say, in his analysis I had never heard anybody, any of the journalists in South Africa being so observant about the content of the book. He said, the most important thing about the novel is that it talks about the masses of our country. Whether it is accurate or not, that's not important, but the most important thing is it works with the masses. I'm saying this to say, whatever happens in history, Madiba will not be forgotten for what he stood for. He had just come out of jail 27 years, going in jail. But he was very accurate about a novel of a small young writer in South Africa. And gave it a very important interpretation, which of course, Western critics would not dare recognize that in the book. Because of this, Madiba, because of his closeness to the people, there is nobody who can snatch him from the people ever. He will remain a people's president. Thank you, Madiba Número 18, invitado por el gobierno bolivariano. Sí, señor ministro. Sí, señor ministro, como le estaba comentando anteriormente, pues conocí a Mandela seis meses después de que él salió de prisión y cuando me tocó conversar con él, nunca me imaginé que una persona pudiera hacer un análisis tan detallado, tan detallado, tan único sobre una novela que un joven escritor de Sudáfrica hizo. Y realmente para mí eso fue un momento de conexión especial, porque realmente cualquier cosa que pasara, Mandela nunca la olvidaba y para mí fue una grata sorpresa conseguir este nivel de precisión en el análisis que él hizo sobre mi novela, siendo yo tan joven. Nunca pensé que pudiera hacer una interpretación tan viva y tan pertinente sobre mis escritos, cosas que ni siquiera la sociedad llamada occidental hubiese sido capaz de hacer. Y realmente por eso es que Madiba era tan especial, porque siempre estaba muy cercano a las masas, realmente cercano al pueblo. Y por eso es que él siempre será nuestro presidente, no solamente en su momento, sino para la posteridad. Y nadie puede robarnos el legado que él nos dejó. Muy bien. Y Mandela, ¿cómo es visto por las nuevas generaciones en Sudáfrica? ¿Se mantiene, digamos, la figura en su forma genuina, original, o hay algún tipo de desinformación sobre lo que representa Nelson Mandela? Ahora, Mr. Cerotti, me gustaría preguntarles, ¿cómo las nuevas generaciones perciben a Mandela? ¿Es él aún más elevado a las nuevas generaciones? ¿O no hay alguna disrepresentación o alguna disminución de su carácter como una persona importante en Sudáfrica? ¿Qué puedes decirnos sobre eso? You know, as we all know, as once oppressed people, our leaders will always be leaders of the masses, but also we must never forget that they became leaders because they fought against certain structures, which were against the people. So, those people will maintain the positions that they had before. So, there is that voice in South Africa, which is very critical of Madiba. But we know Madiba more than they will ever know him. He liberated, together with many other leaders, they participated in the liberation of South Africa. We cannot listen to that voice. It is there in South Africa, that voice, which says, Madiba this, Madiba that, and all of that. But we know how the ANC trained Madiba and how Madiba became a leader of this organization. And he died, he passed on, having not changed from who he is as a leader of the African National Congress. But I must repeat, there is a very negative, critical voice against him in South Africa. Sí, señor ministro, ciertamente, pues, hay algunas voces críticas del legado de Madiba. Sin embargo, Madiba era el líder de las masas en Sudáfrica. Y realmente fue un líder que luchó en contra de la opresión, en contra de ese llamado establishment, o establecimiento político en Sudáfrica. Nosotros, que estuvimos en esa lucha, conocemos bien a Madiba, el legado, lo que hizo. Y realmente escuchar esas voces que tratan de alguna forma de mermar el legado de Madiba, realmente no deben ser escuchadas. Por eso fue que él, realmente, con su ejemplo y con su conducta, se convirtió en el líder del Congreso Nacional Africano. Y, inclusive, hasta el día de su muerte, nunca cambió sus ideales y por lo que siempre luchó. Entonces, esas voces que, de alguna forma, tratan de distorsionar el legado de Madiba, no deben ser escuchadas. Muy bien. Oye, muchísimas gracias. Quiero disculparme con Angie, que le estoy invadiendo su espacio. Este espacio también es usted. Gracias, Angie. Mira, vamos a preguntarle a la periodista, ¿qué le ha parecido la feria? Bueno, en términos generales, muy bien. Además, que es la primera vez que se está desarrollando en estos espacios de la Galería de Arte Nacional. De verdad que contentísima con todo el trabajo que está haciendo junto a todo el ministerio, todo el trabajo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Encantada de que el continente invitado en esta oportunidad sea África. Esperemos que los intercambios culturales, pues, sigan adelante. Y, bueno, bienvenido nuevamente a mi país, Venezuela. Por favor, muy bienvenido a mi país, Venezuela. Ambos de ustedes y muchos de los ministros me preguntan cómo me siento sobre esto. Solo puedo decirles que estoy extremadamente feliz por participar en esta feria internacional. Bueno, Angie, quiero a través de ti agradecerle a todos los trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM, a todos los trabajadores del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de Librerías del Sur, de todos los entes involucrados en la realización de esta feria, por el esfuerzo que han hecho y la materialización de una actividad tan importante como esta. Es la actividad cultural más importante del año en Venezuela. Cada año. Así es. Quiero que le traduzca, por favor, al señor Cerote, al doctor Cerote y a la embajadora, que para nosotros es sumamente importante el haber reivindicado nuestra raíz africana al dedicarle esta edición de la feria, no a un país, sino a todo el continente africano. Y estamos sumamente orgullosos, además de haber podido propiciar el encuentro entre personas del África que vinieron a conocerse aquí en Venezuela. Fue muy emocionante ver al doctor Cerote conversando con el compañero que viene de Gambia. Y para nosotros África es mucho más que un continente más. Es nuestra madre África. Y le agradecemos todo el aporte cultural que nuestros abuelos africanos dieron a la identidad cultural venezolana. Ellos no vinieron aquí voluntariamente, vinieron secuestrados y esclavizados. Y aportaron su rebeldía y su ambición de libertad a las características identitarias de los pueblos de América. Así que esas banderas de Mandela también son de nosotros. Mr. Cerote, ambassador, for me it's very important to tell you that for us here in Venezuela, this is a very important event, this is the largest cultural event that takes place in the country annually. And this year we are very proud to highlight the importance of Africa. And for me it is certainly priceless the fact that we can foster encounters and meetings among African brothers and sisters. For me it was very exciting when I saw Mr. Cerote talking to our brother from Gambia and exchanging views here in Venezuela. For us, Africa is more than a continent. Africa is our mother and our ancestors, our African ancestors, our great-grandparents. They endowed us with features that resemble our cultural identity today. They provided us with the value of freedom and liberty and the importance of fighting for that. And that is why here in Venezuela we are very proud to rise the flags of Madiba today. Thank you very much for coming. Thank you. Thank you. parte del continente africano y nuestro ministro de Grupo Popular para la Cultura. Esta servidora, Angie UL, se despide desde los espacios de la Galería de Arte Nacional esta 18ª Feria Internacional del Libro, desde Alba Ciudad 96.3 FM y el canal Cultura Venezuela. Chao, chao.